Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno mis amores, el día de hoy les traigo este maquillaje. Está súper fácil de hacer. Es con paletas que son muy conocidas. Aparte de eso, si ustedes no tienen los colores que yo estoy utilizando o los colores que voy a utilizar, ustedes también pueden cambiar los tonos. Pero más o menos la técnica, más o menos la forma o la manera en la que coloco los colores puede ser totalmente igual y les va a dar el mismo resultado. Así que si es que quieren ver cómo hice este maquillaje, pónganse cómodas y vamos a ver cómo se hace. Ok, lo primero que vamos a utilizar va a ser un primer de ojos. Obviamente si es que quieres que tu maquillaje te dure mucho más tiempo, yo voy a estar utilizando este de Smashbox. Que bueno ya me lo han visto utilizar casi en la mayoría de mis tutoriales de maquillaje y pues a mí me encanta. Es uno de mis favoritos. Así que no lo he cambiado ya desde hace mucho tiempo. Utilizaba el que es de Urban Decay, pero este la verdad es bien fácil. Así que es lo que vamos a estar aplicando. Y bueno como pueden ver ya me hice mi rostro para adelantar un poquito más nuestro maquillaje. Ok mis amores, voy a estar utilizando dos paletas. La primera es esta de Anastasia. Voy a empezar con este tono de aquí y este es este de la paleta de Anastasia. Es la Mother Renaissance, me encanta esta paleta. Y bueno este color es el que va a ser el color de transición. Como les digo, a mí en lo personal me gusta aplicar un color de transición porque este ayuda a que los demás colores se vean más bonitos y ayuda también a poder difuminarlo después. Porque la mayoría de veces lo vamos a hacer con el color de transición. Así que este es el color y el tono que vamos a ir aplicando como tono de transición. Vamos a estar utilizando este tono de aquí que es de la paleta de Too Faced de la Chocolate. Y voy a ayudarme con un pincel así con una brochita bien delgadita y bien finita. Porque lo único que quiero hacer es marcar la esquina exterior de mi ojo. Pero va a ser, miren, un poco nada más porque lo que quiero hacer y lograr con esto es que se me vea solamente la pura esquinita y lo demás lo vamos a hacer en un tono más brillante. Va a quedarnos de la siguiente forma. Y lo que vamos a hacer después es que lo vamos a difuminar muy muy bien. El arte del maquillaje en los ojos para que te quede un maquillaje muy bonito es difuminar. Y para eso sí vamos a necesitar un buen brazo. Así que vamos a difuminar. Ahora voy a estar utilizando esta brochita que me encanta y es de la colección de las brochas de Unicornio. Y bueno, pues, estas no son las originales. Pero yo las compré por Ebay y a mí en realidad me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta porque son bien suavecitas y pues si ustedes no vieron mi review, vayan. Y de todas maneras les voy a dejar aquí abajo el link del video para que ustedes vayan a fijarse que son unas lindas brochas. Vienen bastantes y bueno, dejémonos de hablar y vamos a seguir difuminando. Ok, vamos a volver a esta paletita y el tono que vamos a estar aplicando va a ser este como dorado. O si prefieres puedes aplicar un tono un poquito más como entre rosita. Pero a mí me gusta este, así que este es el que voy a estar aplicando. Voy a ayudar con una brocha así planita. Este, y lo que voy a hacer es que si es que tú quieres que se vea como más, más el color más fuerte, lo que puedes hacer es humedecer tu pincel, tu brocha o con lo que vayas a estar aplicando. Pero en este caso yo lo quiero no tan, este, no tan llamativo o tan brilloso. Entonces lo único que voy a hacer es que directamente lo voy a aplicar así. Quiero decirles que esta paleta de Anastasia, la Mother, esta ya es la paleta anterior, ahora sacaron una nueva, pero yo estoy realmente enamorada. Miren como pigmenta, me encantan estos pigmentos, es muy buena. Para la parte, este, del hueso del ojo vamos a estar utilizando este color vainilla que a mí me encanta. Este, este no tiene destellos ni nada de eso y te proporciona muchísima luz. Así que este es el que voy a estar aplicando. Ok, para la línea del agua voy a estar utilizando estos colores de aquí que son como vinos y bueno, quiero darle un contraste diferente. Y bueno, me gusta muchísimo aplicar, este, tonos como más oscuros en la parte de abajo porque siento que, este, hace que tu mirada se vea un poco más fuerte. Pero ten mucho cuidado también cuando haces esto porque cuando tienes los ojos muy pequeñitos, los colores muy oscuros en la parte de abajo van a hacer que tus ojos se vean mucho más pequeños de lo que son. Así que bueno, eso también hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y bueno, lo voy a ir difuminando con este mismo pincel. Ahora para mi delineado voy a estar utilizando este delineador que es de Fischisham Fórmula. Este, se me hace que es más fácil utilizar cuando son así, este, la punta bien gruesita. Esto, este es totalmente nuevo, lo estoy abriendo con ustedes. Y pues, miren, es así y la punta es súper gruesa, es como un marcador. Entonces se me hace que es mucho más fácil. Así que con este voy a hacer mi delineado. Antes de aplicarme las pestañas postizas, voy a utilizar esta máscara de pestañas de Lancome. Me gusta aplicar máscara de pestañas antes para poder como que se unan las pestañas postizas con mis pestañas naturales. Siempre se los he dicho, siempre, porque a veces las pestañas naturales quedan como rectas y pues no se ve bien. Y de paso voy a aplicar en mis pestañas de abajo. Y bueno, aquí sí se exagera un poquito a veces porque tengo las pestañas de abajo demasiado chiquitas. Ok, las pestañas que voy a estar utilizando son estas. Ya está lista la pega. Porque obviamente mientras hago una cosa ya tengo que tener lista otra. Y bueno, estas son unas pestañas las que casi siempre utilizo. Estas las compré en Amazon. Y en uno de mis sorteos puse a la ganadora una cajita de estas pestañas. Son súper, súper, súper bonitas. Y pues, no encontré la pega. La pega es muy bonita. No me gusta pegarme las pestañas con esta pega blanca, pero ya nada, mis sabores. Así toca a veces. Hay que acomodarse con lo que puedes. Bueno, disculpenme. Y bueno, para finalizar este maquillaje voy a estar utilizando este labial de NYX. Que es en el tono 20 y este es el Copper Chain. Creo que es como tipo, no sé, entre rojo y concho de vino o un color así. Pero con estos hay que tener mucho cuidado. Así que voy a hacer un minuto de silencio para poderme aplicar este labial. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Recuerden que si tienen preguntas o comentarios o sugerencias, déjenme aquí abajo. Yo siempre estoy súper pendiente de las cositas que ustedes me dejan. No se olviden también que tengo redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat en donde también me pueden seguir. Y también tengo un canal de vlogs. Si es que ustedes quieren conocer un poquito más de mi vida y del entorno en el que vivo, pues pueden seguirme también en ese canal. Y sin nada más que decir, yo me despido de ustedes. Mil gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en la próxima. Besos. Bye.